No sé qué voy a hacer con este muchacho, me va a sacar canas verdes en el poco pelo que me queda Fui a la escuela por él y está cerrado, no hay nadie y él dijo que iba a ir a la escuela Ahorita que venga, vas a ver, no, y no hace falta que llegue llorando otra vez el muchacho La tuya, cabrón Ey, 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 qué traes, hijo Pinche morro ¿Qué? Pues, ¿cómo qué? Pues, se pasan de lanza, pa Se pasan de lanza, a ver, fui por ti a la escuela y la escuela está cerrada ¿Eh? La escuela está cerrada Pues, sí, pues, es que... ¿Qué? Es que la maestra nos llevó al desfile, pa Ah, nos llevó al desfile Sí, nos llevó al desfile Ah Y estaban los carros alegóricos, pa ¿Alegóricos? Ey, bien chiros, pa ¿Ah, sí? Los licóteros que vuelaban, pa Helicópteros Ey, los de los licóteros, ey ¿Y qué más? No, pues, estábamos ahí a todo dar en el desfile, ¿verdad? Y que los bomberos, y que la policía Sí Y que los soldados, sí No, muy bien chido Y como nos portamos bien La maestra que nos lleva al cine, pa ¿Al cine? Ey, nos llevó al cine Ándale A ver, una película de monstruos ¿De monstruos? Ey, de monstruos Ándale, ¿de qué era? Ey, pero pinche película ni asustaba, pa ¿Por qué, hijo? Eh, pues, pinches monstruos se les veía el cierre en la espalda Eran del santo, pa Ah, era del santo, sí Ey, hinchapas, pa Y hablando de monstruos, pa Ey El monstruo le dijo a la mostra Mostra, hacemos mostritos Y la mostra le dijo No, porque estoy mostrando Yo te bajo, si te estoy entendiendo, eh Ya te digo, pa Ya te digo Ey, no, pues, bien chido Y luego también nos llevó al zoológico Al zoológico Ay, a todo dar ahí Estábamos viendo todos los animales del zoológico, pa Iba la niña bonita, pa Y la niña bonita Que se arrima a la jaula de los changos Ahí con los changos Y luego que se arrima la jaula Y que le agarra el chango ¿Qué le agarró? A la niña bonita le agarró el chango ¿Cómo? La mano, pa ¿Y tú qué hiciste? No, pues, que yo dije No, pues, ¿pa qué se arrima, da? Pues, eso sí Hombre, que Y que la jala el chango, pa Ándale Yo creo que la dejó pelona, da, pa ¿La jaló del pelo? Ey, ey Ya te digo, ahí Ey, que ándale, que ayúdame Dije, vamos a la chinga Ya te digo, pa Ay Porque como era el día de las madres Ah, era el día de las madres El día de las madres Ay, porque Dijo, a ver, niños A ver, este Digan su pensamiento Del día de las madres Ah, ándale, sí Y le dice, le dice Al niño Floripondo Al jotito Sí, 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 lo conozco Al que le gusta Que le ronquen en la nuca Cállate Ah, pues, le gusta Por sí, pero no digas Ey, por cierto Llegó Llegó la mamá Y le dice la maestra A la mamá del niño Floripondo Dice, señora Dice, le tengo dos noticias Una buena y una mala Dice, ¿cuál es la mala? Por la mala Que su niño es joto Pues sí, es pobrecito Pero si no, sí, yo pues Le gusta que le den, ¿verdad? Y cuál es la buena Dice, pues, que va a ser reina De la primavera Ya te digo, papá Y el niño Floripondio A ver su pensamiento Y dice el niño Floripondio Mire, maestra Yo cuando estaba chiquito Mi mamá Me dormía en una cunita Así Adornada con un velo de Tula, azul, 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 azul Así lo hacía Azul, 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 azul Dice, y me alumbraba Con un quinque Ah, un quinque, sí Con un quinque Un quinque Con un quinque a su madre Y entonces Estaba la ventana abierta Ah Y que se viene un aironazo de aire Mi hijo, todos los aironazos son de aire No, porque también hay ventarrones de viento Síguele, síguele Y que se cae el quinque Ándale Y que se prende aquello Ándale Dice el jotito Y empiezo a arder yo en llamas Dice, con la cunita Y yo adentro de la cunita Dije, ay cabrón Joto al pastor Y entonces que llega mi mamá Ajá Y que me rescata de entre las llamas Y desde entonces yo dije Madre, solo hay una Ah, muy bien Mígate, lo rescató de las llamas Y Y luego me dice a mí A ver tú, tu pensamiento Le dije, pues iré maestra Se trata, porque se trataba de decir al final Madre, solo hay una Sí, pues era el día de las madres Era el día de las madres Ah, claro Tu pensamiento Pues iré maestra El otro día yo estaba en la casa ¿Verdad? Y estábamos mi mamá y yo solo Ajá Y que llega mi papá Sí Con una bola de cabrones Sus amigos ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro Con tus amigos Compañero de trabajo Y luego dice mi mamá Hijo, ándale Ve al refrigerador Y llévales una cerveza A los amigos de tu papá Ajá Ya fui al refrigerador Sí Y lo abrí Y dije Madre, solo hay una Hijo Hijo